No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor No tengo amor, no tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, no tengo nada Déjame vivir, porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no tenemos ya Nada que decir, no solo adiós No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me casigues Con este desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me supliques Y amor, yo ya no insisto y me varía de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, no tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, no tengo nada Déjame vivir, porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no nos entendemos ya No hay nada que decir, no solo adiós Así es que déjame y vete ya ¡Gracias! ¡Gracias!